Nosotros como JCI somos una organización que se dedica a crear el liderazgo en jóvenes. Nosotros desarrollamos y fomentamos a que jóvenes puedan ser líderes dentro de su comunidad, así dándole habilidades a ellos para que puedan tomar decisiones y poder comunicarle a otras personas o a otros jóvenes el impacto social que puedan desarrollar en esa comunidad y promoviendo la empresa, el trabajo en equipo, también promoviendo el emprendimiento social sostenible. Aquí en Uruguay estamos presentes en varias ciudades, en lo que es Montevideo, Pando, Colonia y Maldonado, formamos JCI Uruguay. Dependiendo de la ciudad es el tema de la problemática que trabajamos. La idea es que nosotros creamos proyectos que generen un impacto sustentable y sostenible y que generen impacto positivo. Vamos desarrollando habilidades que nos permiten ir creciendo. La juventud es ímpetu, es deseo, es desarrollo. Entonces, como la juventud es todo eso, nosotros también aplicamos todo eso que tenemos dentro de nosotros para llevarlo hacia otros jóvenes. Vamos a las universidades, colegios, empresarios jóvenes y llevamos el mensaje de lo que es el JCI, haciéndole una invitación abierta a cada persona para que participen dentro de la organización y puedan desarrollar sus habilidades como un líder nato, que pueda ser líder de cada uno de los sectores de la sociedad donde se encuentre. JCI a nivel mundial lo pueden encontrar en su página de internet jci.cc y en redes sociales arroba jcinews. Y en mi caso personal, a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como en Twitter, arroba bolívarbatistat o bolívarbatistataveras, dependiendo de las redes sociales. Igual me van a encontrar de cualquier forma con mi nombre. Nosotros contamos con una página de Facebook que nos pueden encontrar fácilmente por JCI Maldonado. Y si no, cualquier cosa, se pueden contactar conmigo personalmente. Mi teléfono es 095 66 90 94.